Desafortunadamente, una falla mecánica provocó que un camión que transportaba despensas se fuera al fondo de un barranco. Un camión que transportaba despensas volcó y cayó a un barranco a la altura del kilómetro 91 de la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del municipio de Huautzinango. La unidad de carga transportaba despensas. De acuerdo con el testimonio del conductor, una falla mecánica provocó que se quedara sin frenos y para evitar una colisión con más vehículos, terminó volcando y cayendo al menos 13 metros. El chofer de 43 años resultó con varias contusiones y de milagro salvó su vida. Además, su acompañante de 28 años presentó laceraciones en la pierna derecha. Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil de Huautzinango auxiliaron a los lesionados. Las despensas fueron subidas a camionetas y llevadas al recinto ferial de Huautzinango para su resguardo.